1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Un momento! Menos el 25% de representación. Impuesto de liberaciones, renovación de empresas y el crédito centésimal te quedan 3.000 pesetas. Oye, que cada vez me queda menos. La reclamación es al Ministerio de Trabajo, ¿o es que no te fías de mí? No, 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 no es eso. Vamos a ver el debut de don Antonio, que hoy estamos en plena producción. ¿Qué? ¿Ya está usted preparado? Estoy colosal. ¡Hombre rostro pálido! Madre mía, pero no se da cuenta. ¡Le van a avisar enseguida! Mejor. Por mí ya pueden empezar los tiros. ¿Entonces se sabe el papel? No sé. Nada, pero que nada. Bueno, el principio creo que me lo sé. Son. My son. Y desde ahí empieza ya la marabunta. ¿Qué cara tiene usted, don Antonio? Sí, señor. Pero no hay que preocuparse. Yo soy un profesional. La función se hace por encima de todo. ¡Speed! ¡Action! ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ha hecho usted si era la oportunidad de su vida? ¡Speed King de Beigo! Te juro, Paquito, que me lo sabía al pie de la letra. Pero a las siete se me borró todo. No puedo acordarme. Ya lo ves. Tú eres mi amigo. Y el indio también. No puedo acordarme. Pero si rueda usted dentro de media hora. No podría yo hacer el papel. No digas tonterías. Escuche. ¿Sería capaz de decirlo en español? Bien, sí. No, yo lo digo como tú quieras. Somos amigos. ¿O no somos amigos? Sí, somos amigos. Métele la cabeza en el agua. Dale café, una aspirina, lo que sea. ¿Dónde está el guión? Vengas a ver si lo puedo arreglar. ¿Pero qué vas a arreglar si está averiguado? No conoce usted a estos tíos. Nos pueden meter en la cárcel. Mejor. Así estaremos más tranquilos. Porque aunque no lo creas, os he tomado cariño. Oye, oye, Paco. ¡Cállese! Déjeme escribir. Un poquito más sangre, right there. Tú muerto, no mueves, no abriocos, ¿ok? We're ready for shooting, sir. No, Tony, very good. Now listen, after this, we go over for the reverse shot. When we come back over there, after he's been shot. Tranquilo. Turnover. Speed. Billy Jackson, 91, take one. Action. We're ready for the reverse shot. Go. We're ready for the reverse shot. We're ready for the reverse shot. I'm going. You're ready for the reverse shot. Let's go. Alright, let's go. Let's go. No vienes mañana, judías de la granja, 64. Catalina, el reloj, págale al guardacoches con la mano derecha, te frío un queso, soy una inmobiliaria sin motivo, no hay empanadas. Terracón, 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 pero tiene el bigote como tu padre. No, eso del bigote no va, es una lástima, pero no va, y quedaría muy bien. No hay otra, amigo. La función ha terminado. Good bye. Se dice así, ¿no? ¿Dónde vas, tu borracho? Exactamente. Borracho como una cuba. Si no, ¿cómo voy a decir esas tonterías que a ustedes les parecen fantásticas? Yo soy un actor. ¡Tú seas un bastardo! ¡Tú no trabajas un poquito más! ¡Quíteme las manos de encima! Estoy borracho. Pero estoy en mi casa. ¡Déjame salir! Se me olvidaba algo. Don Antonio, que la va a agarrar. Mejor. Así, cuando me dé cuenta, estaré ya lejos de aquí. Habéis sido demasiado buenos conmigo. No diga eso. Lo que siento son tus diez mil pesetas. No, si yo no pienso devolverlas, porque usted a actuar actuó, así que que reclamen al sindicato. ¡Dame! Bueno, adiós, don Antonio. Adiós. Y si no la reciben bien, vuélvase, que el día cinco vienen americanos nuevos. Adiós, Benito. Don Antonio, es usted muy grande y largó usted una trompetilla que ahí ha quedado. Le voy a echar de menos. Tú no sabes lo que era ese hombre antes de quedarse solo. ¿Se marchó ya? Ahora mismo. Lo siento. Más lo sentirá él. Usted es un ingenuo. Era fácil de adivinar. Una mujer sola, con un niño, esperando un marido que no llega nunca. Pero, ¿por qué no quiere casarse con usted? No es eso. ¿No? Pues yo creo que el que quiere casarse se casa, y el que no es un descarado. Yo lo aviso siempre, hasta en americano, no mariaje. Así queda todo aclarado. Pero si uno no avisa y luego se hace el loco... Yo no he dicho que él no quiera casarse. Entonces, ¿qué espera? ¿Que el chico haga el servicio militar? Perdone que me meta en lo que no me importa. Que sí que me importa. ¿A que voy a Roma y se lo traigo? Eso no resolvería nada. Pero... ¿Usted le quiere? ¿O no le quiere? Él no se acuerda de nosotros. O sea que si se acordara, se lo perdonaría todo. No lo sé. Uf. Cuando las mujeres dicen, no lo sé, estamos todos perdonados. A mí me pasa lo mismo, pero al revés. Yo tenía una novia en el pueblo. Bueno, aquello no es una novia, es un coco. Pues si me descuido, ya me había liado. Y sin pasar nada. Que lo más cariñoso que le dije fue, cuando tenga la cabra, le voy a poner Lorenza como a ti. Qué tonto es usted, ya me ha hecho reír. Pues me ha costado, ¿eh? No crea usted que ha sido fácil.